Durante la mañana de este miércoles, la Alcaldía Distrital realizó la entrega de 300 títulos y 150 mejoramientos de vivienda para habitantes de la Comuna 3, lo que permitirá mejorar la calidad de vida de los beneficiarios y sus familias, que por muchos años han anhelado esta oportunidad que hoy es una realidad. Títulos de vivienda, más de 300, 150 mejoramientos, nueva cocina, nuevo baño, nueva vía, 9 mil millones de pesos, toda la vía principal de la Comuna 3, Alcantarillado, Acueducto, iniciamos centro de salud, dotamos todo el megacolegio, un día aquí en la Comuna 3 lleno de obras, lleno de transformación social para las personas. Este evento también contó con la presencia del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, quien habló del trabajo conjunto que se ha venido realizando junto con la alcaldía. A esos nuevos 300 propietarios que después de 12, 10, 5 años reciben sus escrituras, la legalización de sus predios para que puedan acceder a créditos, a subsidios, a los servicios públicos, que tengan realmente cada día condiciones sociales favorables. Por eso también hay que reconocer el trabajo que se hizo desde la Asamblea Departamental en esa ordenanza de que es la accioneración de la boleta de registro cerca de 350 mil a 400 mil pesos que estas familias no tenían, lo digo con el profundo respeto de no cómo pagar, pero que hoy hacemos realidad ese sueño. Por su parte los beneficiarios se mostraron agradecidos por esta oportunidad de ser propietarios de su vivienda. Muy bueno, muy bueno porque ya pues tiene uno el título, ya uno es el propietario, nosotros compramos ahí, pero ya ahorita ya nos creemos con propiedad de que el título es de nosotros, si me entiendes que el precio es de nosotros y bueno ahí echando para adelante, gracias a la alcaldía municipal. Sí, me siento muy feliz y le agradezco a Dubbo y al alcalde, a todo el equipo que está pagando esto. Gracias a Dios y a la gente que ha trabajado, aquí todos sin excepción tienen plenos derechos sobre la propiedad del territorio que ocupan, ahora que Celta decía algo, que me llenó por supuesto a todos. Por último el alcalde expresó que continuará trabajando para seguir mejorando la calidad de vida de los barranqueños.